Un día lleno de glamour, lleno de belleza, lleno de mucha alegría y mucha dulzura también van a estar presentando en el año de aniversario, su primer aniversario en Iván Herrera. ¡Antonela Oliva Florian! Palma, por favor. ¡Adelante! Inaugura la pasarela esta noche, Antonella Oliva Florian. Ella es la amante Miss Turismo de Chimbote 2019. Tengo ganas con su presencia también, Miss Realten 2019. Ella también es imagen de Iván Herrera. Ella es la amante Miss Turismo de Chimbote 2019. ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que estás buscando en la participante? ¿Qué cualidades estás buscando? Mayormente que sea guapa, que tenga buena performancia, que sea estética y que sea para el tema. Y bueno, todas están rellidas, están guapas todas. A la marca de Estrella Castillo. A la marca de Estrella Castillo, muy bien. Y tú como jurado, ¿qué cualidades vas a ver tú en la candidata del día de hoy? Bueno, tenemos que ver lo más que nada postura, coordinación, ver actitud, todo un complemento para que pueda salir una de todas las candidatas como ganadora. Y más o menos, ¿ya tiene su candidata favorita? Bueno, recién está empezando el evento, así que estamos esperando todavía para ver el siguiente paso. Ropa es por falta, elegancia, aún falta, ¿no? No todas se desenvuelven de la misma forma. Allí, acá estamos con Alexandra. Alexandra, ¿cómo estás? Mira, estamos aquí. Te encontramos, Alexandra. ¿Cómo te encuentras el día de hoy de estar aquí en este Miss? Hola, muy buenas noches. Al programa Hiperactivo, me encuentro muy emocionada. No te pongas nerviosa, Alexandra, no te pongas nerviosa. Ya sabes, ya cómo es esto. ¿Cómo estás? A ver, Rime, cuéntame. Estoy muy bien, estudiando. No sé por qué Hiperactivo, me he perseguido aquí. No sé por qué Hiperactivo, me he perseguido aquí. ¿Cuáles son tus expectativas para este concurso, para este reinado? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bonito? ¿Lo ves bien presentable? Tengo mis tres favoritas. Mis tres favoritas, muy hermosas. Veo que tienen talento al desplazarse en la pasarela. En cuanto a las demás, bueno, sí, tienen algo. ¿Y con quién te encuentras acá? A ver, cuéntame, amigo, ¿tú quién eres? Soy enamorado. Ah, soy enamorado. Mira, yo pasé que nada. Otra costita por aquí. ¿Qué pasé que nada? Otra costita por aquí. ¿Y con quién más has venido a ver hacer la barra de Yuriza Torres? Padres, familiares y amigos. ¿Dónde están tus padres? Ahí está mi papá y ahí está mi mamá, también apreciando el desfile. ¿Tienes alguna candidata favorita el día de hoy en este Miss? Claro que sí, pero obviamente eso no se dice. Eso queda para mí, nada más. No nos vas a compartir tu secreto de tu candidata favorita, Lenga. No, eso ya es para mí, nada más porque muy chismoso, muy chismoso. Muy chismoso eres, ¿no ves, amigo? Muy chismoso. Pero a ver, ¿qué cualidades debe tener tu candidata favorita o tu candidata más o menos? Bueno, para empezar, yo creo que primero se mide lo que es la inteligencia, ¿no? Muy aparte también podría ser la belleza, ¿no? Pero siempre lo principal es la inteligencia, aportar algo a la gente, al público, algo que les motive y les sirva para su vida, ¿no? Estamos trabajando con la marca de Trébol Dorado. Es una marca que les brinda un servicio A1 de calidad, las mejores prendas en tendencia. Además de eso, te da asesoría en tu outfit del día. Muy bien, Oleka, muchas gracias y visiten la página de Trébol Dorado. ¿Cuál es tu candidata favorita? No sé, porque no he visto todavía las candidatas. Y para ti más o menos, a ver, ¿qué cualidades debe cumplir una chica para que gane el concurso? Seguridad, así, empatía, bastante sencillez, seguridad. Que responda bien también las preguntas, ¿no? Obvio, sí. Oh, Married now Oh, I heard that your dreams came true Audiojungle Audio Jungle Me informan entonces que vamos a dar mención a la señorita Miss Silueta ¿Quién es? La señorita Desire Guzmán Jave Cuenta la palma por favor Palmas para ella Muchas gracias Desire Guzmán Jave Ella es la Miss Silueta Ivana Herrera 2019 A la Miss Ivana Herrera 2019 Claro que sí Señorita Adi Figueroa Flores Cuenta las palmas por favor Me siento muy contenta de verdad Porque no esperaba ganar el día de hoy Pero todo esto se lo di con mi mamá Y a las personas que me están apoyando Muchas gracias Nos encontramos aquí con la ganadora absoluta del Miss Ivana Herrera 2019 ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Adi Figueroa Adi Figueroa ¿Cuántos años tienes? A ver cuéntanos a todos por aquí Tengo 16 años Tengo 16 años 16 años pero estás regia, estás cerromosa déjame decirte Dime ¿Quién te motivó a participar en este concurso? Gracias, a mí me motivó mi mamá, es la que siempre me apoya y le agradezco y se lo dedico a ella Muy bien a tu mami y dime tú a ver qué es lo mejor que has podido resaltar de este certamen Que he aprendido mucho y he creado una bonita amistad con mis compañeras ¿Y te has sentido a ver nerviosa? ¿Te has sentido confiada? A ver cuéntanos No, sí, estaba nerviosa pero sabía que tenía que entregar lo mejor de mí ¿Qué buenas amigas has podido hacer en este concurso? A Gabriela, creo que es con la que más me he comprendido y la verdad es que la aprecio mucho ¿Qué puede resaltar en nuestra amiga Susana? Pues resalto que ella siempre ha estado ahí para apoyarnos, para darnos apoyo incondicional en realidad En todo lo que hemos necesitado y eso se lo agradezco mucho Soy Adi Figueroa, la Miss Ivana Herrera 2019, un saludo para el programa Hiperactivo Bueno, muy agradecida al público que ha asistido a apoyar a cada una de las candidatas Y también al público en general de Mea Plaza que ha venido directamente a ver este certamen de belleza Y dime, ¿qué te motivó a realizar este gran evento? Bueno, lo que nos motiva es que llevamos a aperturar el otro mes un salón en La Molina Con la misma marca Ivana Herrera Y en sí queríamos buscar una señorita de la cual pueda representar a los dos salones como marca ¿Y te encuentras contenta, te encuentras feliz, satisfecha que nuestra amiga Adi haga ganado? Sí, porque creo que es una señorita que reúne todas las cualidades Para que sea Adina representante de la marca Ivana Herrera Bueno, los invitamos a todo el pueblo chimbotano A Ivana Herrera Salón Spa, el centro ubicado en Mega Plaza, en la tienda 93 A referencias al costado del cine Atendemos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche Ofrecemos lo que son servicios de calidad a un buen precio Y más que todo ofrecemos paquetes reactivos al público chimbotano Bueno, felicitar al programa Hiperactivo por su aniversario Tantos años en Chimbote, agradecerles por estar aquí en nuestra bella ciudad Bueno, contenta, gracias por la oportunidad Y también un poco nerviosa, he compartido los nervios con las chicas Paso a paso, desde el peinado hasta que se han cambiado Me ha encantado la celebración, muchas gracias a Ivana Herrera por la invitación Y también al programa Hiperactivo por ser parte de este gran, gran, gran evento social Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Camila Camila, Camila te veo pero muy guapa A ver, una vueltita por favor Y creo que tú te has encargado del peinado, maquillaje, alguna cantidad de aclado por ahí Me he encargado del maquillaje, del peinado, de las que he podido ayudar Porque son muchas, han sido varias, imagínate, yo solo no hubiera podido Gracias a Dios he tenido a una amiga también que ha peinado muy bien y ha maquillado muy bien Sofía Bueno, me he sentido muy bien, muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que se me ha brindado En esta instancia, agradecer a la señorita Susana Martínez Que me hizo la invitación de poder formar parte de este evento Y agradecer pues a todas las candidatas en sí Porque junto con ellas han estado mis nervios también por saber quién iba a ser la ganadora Y bueno, pues a todo el staff de las chicas que trabajan dentro del salón y spa Ivana Herrera Como es Camila, como es una magnífica profesional de la belleza Así que les recomiendo chicos a buscar la Camilita dentro del spa Dentro del spa Ivana Herrera Entonces, re buenadísimo chicos, Ivana Herrera está para servirles Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy A ver, nos despeguimos Bye Bye